El gobierno hizo una propuesta, está hablando con el mediador Dan Pollack, incluso presentó un escrito ante el juez Griesa pidiéndole que revea la medida del embargo que trabó. La negociación del actual gobierno parece bien avanzada e incluso, fíjate que esta ida del gobierno a Davos tuvo también un tinte político para acercarse al vicepresidente de los Estados Unidos, al secretario del Tesoro y con esto tener un visto bueno político para obtener justamente un apoyo político y poder conseguir un acuerdo finalmente. El estado de negociación yo creo que es en algún sentido todavía un tanto incierto, hay algunas señales potencialmente tanto optimistas, estamos tratando obviamente de negociar sobre todo con los fondos que mayormente poseen la fracción mayoritaria de esos bonos para llegar a un acuerdo, un acuerdo signifique ser por ejemplo un nuevo canje o simplemente llegar a algún acuerdo de un porcentaje de repago de lo que nominalmente aparece allí. Las negociaciones quedaron prácticamente frenadas en junio del 2014, desde entonces fue más, diría yo, demagogia. Creo que Cristina Kirchner entendió que la polarización patria-huitres le daba rédito político y así lo utilizó en su favor, pero eso tuvo un costo para el país, un costo que yo estimé en el año y medio de demora en aproximadamente mil millones de dólares extra que Argentina va a tener que pagar. El gobierno se encuentra con un hecho consumado, no hay mucho que negociar, hay una sentencia firme atrás, entonces sí se puede negociar la forma de pago, seguramente con terceros actores en el medio, un esquema parecido al que se había llegado para el pago de YPF con Repsol. Aquí hay algo bien claro, la sentencia no es justa para Argentina, pero Argentina decidió someterse a un tribunal estadounidense que falló en su contra. No nos sirve de nada despotricar, porque tenemos que acogernos lamentablemente a ese fallo. Ahora bien, acogernos en un 100% bueno, probablemente no, y esto es lo que se está negociando. Evidentemente, lo que probablemente no pueda nunca ceder el gobierno es en aceptar pagar el 100% de lo que se debe nominalmente. Sobre todo por los antecedentes que esto puede crear, primero para el propio país a futuro, y en segundo lugar para cualquier otro caso. Entiendo que Argentina comprendió rápidamente que necesita sortear este problema de una buena vez. Argentina todavía está técnicamente en default para muchas calificadoras de riesgo. Todo se alinea desde los principios legales que sigue un Estado hasta la conveniencia política y económica a un rápido acuerdo con los holdouts, destrabar la situación y reanudar una época de inversiones. Habrá que cuidar justamente la cuestión fiscal, precisamente de cómo se va a financiar el pago, si va a ser un pago en cuotas. Evidentemente, con lo que tampoco el gobierno puede jugar es con la situación fiscal, precisamente, que ya es delicada, y también con la cuestión de las reservas del Banco Central. La nueva administración hereda un déficit fiscal muy grande. Si se financia con emisión de dinero, se va a una inflación cada vez mayor. Si se financia con deuda, se puede postergar el ajuste, en vez de hacer un shock de golpe, se puede hacer algo gradual en el tiempo, que es a lo que apuntan. Y el financiamiento con deuda externa permite evitar una disparada del dólar, evitar una gran emisión de pesos para financiar este gasto, y todo eso ayudaría a ir encarrilando la inflación con el correr del tiempo.